Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de productos acabados, ya que he acumulado unos cuantos más No tengo la cajita llena, pero como podéis ver hay unos cuantos y como no quiero que se me acumulen demasiados Y luego tener que andar haciendo varios a la vez, pues voy a hacerlo Y bueno, voy a empezar y va a ser según vaya sacando de la caja, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo estos pañuelos faciales de la marca Alimerca, que trae 150 unidades, dos capas extra suaves Creo que no dice nada más especial, no Bueno, son los que yo uso normalmente porque me queda el supermercado al lado de casa Aunque a veces cojo los de Mercadona, pero bueno, estos son bastantes buenos igual No son tan suaves como los de Mercadona, pero hacen su función Y bueno, yo estas cajas en otoño me las como porque, ya os digo, como os dije en un vídeo anterior, llevo 4 catarros Con lo cual, mientras estoy en casa uso de estos y me los como y los seguiré comprando Otra cosa que me acabé, que ya os enseñé más productos acabados, es este champú DHS DHS, champú anti caspa para cabello seco, uy para cabello seco, para cabello graso, perdón Citrus fresh, 100% libre de caspa Trae 270 mililitros, cuesta creo que en torno a unos 3 euros, no recuerdo mal Si no lo podéis ver en algún haul de compras Y bueno, yo lo compraba no por la caspa, porque no tengo caspa, pero si por el cabello graso La verdad es que si evita la grasa, pero el pelo se te sigue ensuciando igual Yo por ejemplo, este lo usaba, me lo lavaba un día por la noche Y es verdad que me lo mantenía limpio, día y medio sin ningún tipo de grasa Pero al día y medio ya tenía que lavar el pelo porque ya me empezaba a salir la grasa Con lo cual tiene que ser uso continuado y yo os digo, os da para un día y medio limpio Ahora estoy probando uno de L'Oreal el Vive, que la verdad es que me está funcionando bastante bien Y bueno, este no sé si recomendarlo mucho por eso, porque solo os dura día y medio limpio el pelo Otra cosita que acabé, que ya os he enseñado en muchos vídeos Bueno, he acabado dos creo, sí, dos De estas velas de rustic, de las tiendas casa Que valían 1,59 Y bueno, ahora estoy comprando las blancas en vez de las verdes Porque no sé si os fijasteis en algún vídeo más de productos acabados Que las verdes quedaban como mucho más altas y menos aprovechadas Y con estas blancas estoy viendo que dan muchísima más luz Porque esto es blanco, entonces se transparenta más Y aparte es que queda muchísima menos cantidad al final cuando se acaba la vela Podéis ver que prácticamente lo mismo y es mucha menos cantidad que la vela Con lo cual ya habéis visto, si no veréis en algún cor que ya he comprado más Y bueno, ahora las compro blancas y las prefiero, la verdad Bueno, otra cosa que acabado por fin Que me cuesta olores como ya os dije en algún vídeo acabado Tenía cuatro botes de este agua de colonia De concentrada De la marca Álvarez Gómez Este es el último botellado de los cuatro que tenía Dice que tiene un olor cítrico Pero es que a mí me suena fatal Me huele excesivamente alcohol Bueno, traía, nos lo dije, 40 mililitros Es que suelo ir a darme ganas de estornudar Lo he acabado para ambientar y demás Porque es que era incapaz de echármelo sobre la piel Además es que escocía muchísimo Incluso aunque no tuvieras heridas Con lo cual, este para nada lo recomiendo Y en cambio he acabado el cuarto bote de gel de baño Para piel y cabello de esta misma marca Que trae 40 mililitros Y este sí que lo recomiendo Este tiene mucho olor a cítrico Pero no es una cosa que emparague Produce muchísima, muchísima espuma Y os digo, a mí este botecito Para que lo comparéis con mi mano Me ha dado como para cuatro o cinco veces Porque es que era hecha una gota Y la esponja ya rebosaba de espuma Limpia muy bien, huele genial Y vamos, este sí que lo recomiendo totalmente ¿Qué más tengo? Tengo estos algodones de Primal Primal como lo queréis llamar De Paisel of This Cosméticos redondos 100% algodón Y nos dice, bueno, ideal para la limpieza De desmaquillaje Y limpieza facial Trae 120 Puedes ver ahí Costaban 0.75 Y bueno, a mí me gustan bastante Porque son bastante baratos Aunque bueno, voy alternando Con los de la marca Limelka Que son los que estoy usando ahora mismo Y bueno, sí que los recomiendo Más que nada por el precio Único inconveniente es que ahora Ya no vienen cosidos Viene el disco desmaquillante tal cual Y hay veces que te puede soltar un poco de De hilo si lo coges sin fijarte Pero bueno, por el precio Totalmente recomendable Bueno, otra cosa que me acabé Fue esta crema hidratante Bueno, leche reparadora para pieles muy secas De la marca Iberrochel Creo que os lo enseñé en algún haul de hace poco Es de Carité Trae 150 mililitros Y nos dice que trae un 25% menos de plástico Y nos dice que nutrirlo para las pieles muy secas Inmediatamente la piel se calma y recupera su confort y suavidad Aplicar diariamente sobre el cuerpo Tés bajo control dermatológico Y luego ya nos dice específicamente Que es una manteca de Carité Procedente de una producción ecológica y sostenible Certificada de África Occidental Con 25% de plástico menos que el anterior Este tubo contribuye al respeto con el medio ambiente Sin parabenos, sin colorante y sin aceite mineral Cada vez que el precio lo podréis ver eso en algún haul anterior Y sí que hidrata O sea, la piel así lo echaba Y luego la tenía muy 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 suave Excesivamente suave Para lo que yo la suelo tener Yo me lo echaba todos los días después de la ducha Por la noche Y sí que reparaba mucho la piel Inconveniente de esta leche reparadora Que luego por la mañana Cuando te levantabas O habían pasado ya aquí horas Te pasabas las uñas por la piel Y se te quedaban restos en la uña de la crema Es decir, como si no lo absorbiera del todo la piel Sí, con lo cual la recomiendo Sí, pero con ese inconveniente Por así decirlo Por lo menos en mi piel Que es muy seca Que es eso Pasaba las uñas muy suaves Y se me quedaban restos en la uña Y es una sensación Que a mí por lo menos No me gusta nada tenerla en la piel El saber que voy a pasar Ya sea un algodón Ya sea las uñas O lo que sea Y me van a quedar restos Ahora voy a probar con otra Y estoy en busca de algo De una leche reparadora De una crema hidratante para el cuerpo Y os iré contando Y luego por último Acaba este esfoliante corporal Que yo os hablé más veces de De la marca Iberrocher Que es de Argan Podéis ver ahí Bueno, nos dice Aquí en portada Creo que no trae la cantidad Sí 150 mililitros Y nos dice exactamente Que está testado Dermatológicamente Que tiene componentes De origen vegetal Tiene el aceite de Argan Bio Procedente de la agricultura Ecológica Polvo de hueso de Argan Polvo de hueso de baricoque Agua de rosas Y no tiene componentes Origen animal Y bueno Os voy a enseñar el bote Para que veáis como es Aunque yo os lo he enseñado Más veces Es así Por dentro Para que podáis ver Un poco de grano Aunque esto ya No queda nada Cabe decir Que yo había usado ya Este no sé si es el segundo O el tercer bote Creo que es el tercero Y yo lo usaba Pues cuando Me duchaba Justo antes de ducharme Yo me esfoliaba con este Y no sé si es porque Mi cuerpo se ha acostumbrado De tanto usarlo ¿Por qué? Que yo no me hacía Ningún efecto Este tercer bote Lo he acabado Porque bueno Estaba abierto Y lo tenía que acabar Pero yo no me esfoliaba Es decir Daba igual que le diera Sobre la piel Que le diera fuerte Que es que yo no sentía Esa sensación de esfoliación Por lo cual No sé si os ha pasado A las demás o no Que igual es que Se me ha acostumbrado El cuerpo De tanto usarlo Durante meses Y ahora voy a probar Otros Para ver si se me desacostumbra Y no descarto Comprarlo en un futuro Porque sí que es verdad Que los dos primeros botes O el primer bote Hacía una esfoliación Increíble Que dejaba la piel Luego suave Suave Que no tenía que echarlo Absolutamente nada más A la piel Con lo cual Recomendarme Pues hasta ahora sí Pero con este tercer bote Ya no sé deciros Probaré en un futuro Y ya os diré A ver qué tal Porque además Es que no es barato Cuesta en torno A los 20 euros 22 euros Para la cantidad Que trae Y bueno Ya os digo Y bueno Hasta aquí el vídeo De productos acabados Que como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y lo veis Y lo veis